El IBEX 35 ha cerrado su tercera semana consecutiva de ganancias instalado en los 9.200 puntos. Esta semana ha subido un 1,1% aunque este viernes ha acabado casi totalmente plano con un leve avance del 0,04% y es que los resultados empresariales han afectado y mucho al selectivo español. Como farolillos rojos tenemos a Banco Popular que ha presentado una caída en su beneficio del 66% y este viernes ha cerrado dejándose en el selectivo español un 8,42% y también a Viscofan cuyos resultados han sido considerados por el mercado como débiles y ha caído un 7%. No obstante hay un valor que lo ha hecho muy bien este viernes en el IBEX 35. Se trata de IAG que ha presentado un aumento en sus ganancias del 25% y ha subido casi un 6% en el IBEX 35. Y en el plano macroeconómico este viernes se ha conocido el PIB del tercer trimestre de Estados Unidos. La economía estadounidense lo ha hecho mucho mejor de lo esperado y ha superado las expectativas al crecer a un ritmo del 2,9%. Sin duda este dato va a ser muy revisado por la FED a la hora de decidir sobre una posible subida de tipos. Y en España también se ha anunciado el PIB del tercer trimestre en el que España creció a un ritmo del 0,7%. José María Rodríguez analista técnico de Bolsamanía ha destacado que todo lo que tenía que hacer el IBEX esta semana lo hizo el lunes y que lo de este viernes no es más que la consolidación lateral cercana a los máximos del rally. Puede seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias y buen fin de semana.